Buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes hablando un poco de cómo amanece Venezuela. Los amaneceres en Venezuela son casi todos los mismos. Es decir, todos los días en Venezuela es el tema de la gasolina, es el tema de la inflación, es el tema de la inseguridad, el tema de qué servicio público está funcionando o no está funcionando. Siempre les comento en el programa que hacemos el lunes a viernes que en Venezuela es normal, es común siempre el bote de aguas servidas, mal llamadas aguas negras, el problema de que no recogen la basura, el problema de que no llega el agua, el problema de que se va la electricidad. Eso es eterno y permanente en Venezuela. Bueno, mi nombre es Ángel Monaga. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Saludos a todos los que se están incorporando a esta transmisión que también esperamos que a través de Net Noticias nuestro amigo Arturo también incluya en YouTube. Que la fuerza los acompañe el día de hoy. Y bueno, saludos cósmicos a todos nuevamente. Entonces les digo que es permanente esta situación en Venezuela. El tema del gasoil está llegando a niveles increíbles. Resulta además asombroso que un país productor de gasolina, de gasoil, como era Venezuela, no tenga, no disponga en este momento de combustible. Pero además de todo eso, de que no dispone de combustible, las trampas siguen, las influencias siguen en el tema del gasoil. Por ejemplo, es increíble lo que está pasando. Creo que en este momento, según los inventarios y que según reportan los dirigentes en materia de petróleo, los poquitos que quedan, no llegamos al 40 por ciento. Lo increíble de todo esto es que además de que no producimos, lo increíble es que se siguen llevando la gasolina a Cuba. Saludos allí a Ronaldo Villalobos desde Margarita, el hombre que se destaca en la radio. Por cierto, hoy sábado creo que tienes programa, Ronaldo. Entonces, el tema del gasoil es un tema de verdad doloroso, penoso, triste, triste para nosotros. Y viene una situación económica muy difícil porque al no haber gasoil, la transportación de los alimentos, de los bienes y servicios se va a encarecer por no decir que va a desaparecer. Por no decir que va a desaparecer. Saludos a mi amigo Arnaldo Soto allá en Miami. Aquí me preguntan si Ángel va a aplicar al TPS. No lo sé. No lo sé. Para uno no es fácil porque yo me voy a confesar con ustedes. Yo estoy acá en los Estados Unidos, pero yo no estoy haciendo. Estoy cumpliendo la labor que siempre hago en Venezuela. Informando, hablando, produciendo publicidad a los clientes que tengo. Banca amiga Hyundai de Venezuela y Sitka más otros trabajos que estamos haciendo. Entonces no he decidido todavía sobre esa materia. Mi familia también. Nosotros tomamos las decisiones en familia, como lo dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mal llamados mormones. Tomamos para nosotros lo primero es la familia y hacemos nuestros consejos y cada uno vota y expresa su opinión. Pero del TPS también queremos decir algunas, hacer algunas consideraciones. Es costoso además el TPS. 500 y pico, pero los abogados están cobrando 200, 300, 400 por llenarte las planillas, por llenarte la solicitud del permiso de empleo, etc. Me dicen que estás en Orlando. No, no estoy en Orlando, Arnaldo. Estoy en Riviera Beach a una hora 20 minutos de Miami. En estos días estuve en Orlando de visita, haciendo unas diligencias. Arnaldo Soto. Bueno, si ya tú pasaste por esto, es difícil porque la solidaridad es difícil, pero hambre no estoy pasando, Arnaldo. Y me tuve que venir pues muy apresuradamente, pero aquí estamos. Entonces les decía el caso de Venezuela del diésel. Se siguen dando manejos raros con el tema del diésel. O sea, ¿cómo es posible que Cuba todavía le estemos dando diésel, habiendo escasez de diésel en Venezuela? Y digo esto de manera muy particular porque fíjense lo que está pasando ahorita en Bolivia. Ahora, están poniendo presa a la... Gracias, Arnaldo. Te llamaremos. Hazme llegar por mensaje de tu teléfono, por favor. No sé si lo tengo en el WhatsApp. Si está en el WhatsApp, déjalo así. Yo te ubico por allí. Están poniendo presa a la mujer, a la expresidenta de Bolivia, la señora Yanine... La expresidenta Yanine Áñez. Por un golpe de Estado que no ocurrió. O sea, desde el punto de vista jurídico... Gracias, Richard. Oye, escríbeme al... Ahí está el teléfono de Arnaldo. Ok. No lo puedo anotar acá, pero lo sabré. El mío es 561-379-5254. Entonces, ¿están poniendo presa a la mujer por un golpe de Estado que no ocurrió? ¿Cómo es eso? Si el golpe de Estado no ocurrió. Pero es bueno que esto pase en Bolivia, para que vean cómo actúa el castrocomunismo. Los comunistas, como la mafia, no olvidan. No olvidan y finalmente cobran. Lo insólito es que están metiendo presa a una mujer que hizo elecciones. Independientemente de los errores, de la falla, hizo elecciones. No la están metiendo presa por corrupción, como ha ocurrido con los gobernantes comunistas de América del Sur. El caso de Cristina Kirchner, que no la han puesto presa, por cierto. El caso también de Perú, del expresidente... Ya se me olvida el nombre que era militar. Pero a esta mujer la están poniendo presa por un golpe de Estado que no ocurrió. ¿Cómo es eso? Pero es la venganza. La venganza política. Porque los comunistas no olvidan. Son como la mafia. Saludos a mi amigo Julio Barrios. Entonces, eso que pasó en Bolivia. Qué triste. Qué lamentable. Que en Venezuela. Y eso es una de las cosas que a Caldera tendrá que dolerle donde quiera que esté mucho. No se puso preso a los que atentaron contra la institucionalidad del país. Hace más de 22 años, el país entró en una profunda crisis. Pero en 1992, se inició la destrucción de este país. Y lamentablemente, pues, quienes fueron corresponsables de eso no fueron presos. O estuvieron muy poco presos. Pero es triste. Es lamentable que eso esté ocurriendo. Con algunas excepciones. Porque uno observa, por ejemplo, en ese bando, personas que aceptaron la responsabilidad. Y que, es decir, está bien que se olvide. Pero es insólito que un golpe de Estado que no ocurrió en Chile, en Bolivia, se esté culpando a la expresidenta. Independientemente de la falla. Saludos al doctor Gabriel Gutiérrez en Chile, a Ítalo también. Entonces, fíjense cómo la historia nos está dando una lección. Y les aseguro a ustedes, lo hemos visto en Venezuela. Cualquier persona que esté vinculada a cualquier movimiento aquí es inmediatamente detenida y no es perdonada. O sea, lo que hizo la democracia no lo ha hecho al comunismo. Y algunos dirán, bueno, pero es que debe ser así. Sí. Lo lamentable es que estos tipos llegaron para destruir el país. Lo lamentable es cómo está Venezuela hoy en día. Con algunas raras excepciones. Porque uno puede ver algunos funcionarios que están haciendo obras. Pero la economía del país está destruida. Una bombona de gasto cuesta 30 dólares. Y algunos dirán, pero bueno, 30 dólares no es nada. Ve a ganártelos en Venezuela, 30 dólares. Ve a ganarte en Venezuela, 100 dólares. Un profesor universitario no llega al dólar. No llega al dólar. Ahorita aumentaron el salario a un millón ochocientos, que no es ni siquiera un dólar. Entonces, yo viendo lo que está pasando en Bolivia, digo yo, qué error tan grande hubo en Venezuela de no condenar, de no perdonar, porque los pudieron haber liberado, pero impedirles que fueran candidatos. Hoy estamos pagando parte de ese error, parte de esa culpa. Y es triste y lamentable. Esa noticia del gasoil va a seguir sucediendo, va a seguir siendo noticia en Venezuela. El tema del gasoil. En este momento en los Estados Unidos, el presidente Biden está estudiando el tema de las sanciones económicas, porque ciertamente en Venezuela tenemos una doble sanción, las sanciones y Maduro. Entonces, estamos doblemente sancionados. Y eso también lo está estudiando la gente del gobierno de los Estados Unidos. Y sí, aquí dice, los comunistas utilizan las bondades de la democracia para acceder al poder, pero luego las utilizan las mismas herramientas para destruirlas. Así es. Entonces, me preguntan aquí si aún estás en factores de poder, Richard. Sí, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, ahora Miami. Estamos allí, así amanece Venezuela. Los fines de semana estamos en Instagram y en Net Noticias con Arturo Enríquez. Entonces, fíjate que ellos llegan al poder destruyendo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, pero después que llegan al poder, politizan las Fuerzas Armadas. ¿Cómo creer en un proceso en Venezuela? ¿Cómo creer en unas elecciones en Venezuela cuando están nombrando los señores del CNE? ¿Cómo creer en unas elecciones en Venezuela cuando ellos son, los militares se declaran chavistas, marxistas, leninistas? Saludos a Gervis Medina. Fíjense lo que está pasando. Gervis, me lo recordaba en estos días en Perú. Todos, o sea, en los últimos años, todos los que han dirigido el Perú han tenido casos de corrupción. Pero lo más triste es que están aspirando a ser de nuevo presidente. Triste lo que está pasando en América. Es un mal que se reparte. Yo le decía a unos amigos que a veces los países son de memoria frágil. Lo que está pasando en Colombia, en la victoria, lo que está pasando en Colombia. En Colombia, más temprano que tarde, va a pasar lo mismo que en Venezuela, porque ellos no saben la joya que tienen. Es un país con problemas. Es un país con desigualdad. Pero miren lo que está pasando en Venezuela por obviar, por no considerar, por no apreciar lo que teníamos. Aquí me recuerda a Gervis Medina. Los ocho candidatos están incursos del delito. Sí, sí. Hasta la hija de Fujimori, otro que también fue presidente. Increíble, increíble. Entonces, en Chile va a regresar el comunismo. Miren todo lo que han hecho. ¿Por qué? Porque hay una juventud en Chile que no conoció las bondades de la democracia. Igual pasó en Venezuela. Los jóvenes hoy en día de 20 años no conocieron lo bueno. Lo que teníamos problemas, pero éramos felices y no lo sabíamos. Con problemas, pero éramos felices. Hoy en día tenemos una gente que aplica la venganza política. Lo mismo que está pasando en Bolivia ha pasado en Venezuela. Presos políticos. Lo triste, lo lamentable, por supuesto, es que no hay conciencia de parte de la oposición. O sea, es una oposición mediática. Carlos Burgo dice totalmente, Colombia está en cola. Lamentablemente los niveles de desigualdad económica no han sido corregidos. Es verdad, pero es mucho peor si se cae en manos del comunismo. Es mucho peor si se cae en manos del comunismo. Saludos a todos los que se siguen incorporando al chat. A Reinaldo, a Emilio, a José Fernández, a todos. La gente no toma conciencia de eso. Y eso nos pasó a los venezolanos. Fíjense, muchos de esos militares golpistas entraron allí por una carta de recomendación de ADE, de COPEI. Y mire después cómo pagaron. Y lo lamentable es que hay sectores de la oposición que le hacen el juego. Le hacen el juego no haciendo. O sea, es increíble, señores, que en 22 años. Ah, José, que en 22 años no haya habido cojones suficiente para poner orden en el país. Y seguimos creyendo que por una elección estos tipos van a salir. Estos tipos no van a salir con elecciones. Me disculpan, no van a salir con elecciones. Estos tipos salen como entraron. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la democracia. Saludos a mi psicóloga en línea. Saludos. Me está pidiendo aquí una solicitud para hablar en línea. Déjenme ver. Vamos a ver. Vamos a darle, pues. Usted allí. Vamos a ver. Bueno, ya la autorizamos para que también este chat se haga un poquito más interesante. Ah, rechazó la invitación. Ok, pero usted me la había pedido. Entonces, es increíble, señores, que este país, el chino, saludo chino, que este país en 22 años porque hemos tenido una mala oposición. Y me disculpan que yo reitero, porque el chavismo es malo, el chavismo es malo, pero peor es la oposición que nos los ha sacado. Me vuelve a pedir una solicitud mi psicóloga en línea. Vamos a ver, se la estamos dando. La rechazó la invitación. Entonces, bueno, no te la voy a aceptar más. ¿Cómo es posible? Pues que no hayan impedido que estos tipos sigan avanzando. Entonces, crean ahora. Yo pudiera creer en una elección. Yo no soy contrario a las elecciones. Yo pudiera creer en una elección si hubiera de verdad condiciones. ¿Es que las élites políticas son socialistas enamorados del comunismo? Sí. Pero no, fíjate, yo quería hacer esta observación. No es lo mismo el socialismo cubano, venezolano, al socialismo europeo. Yo pudiera decir incluso que lo de Venezuela no es socialismo, no es ni siquiera una dictadura. Es una confabulación de mafias. Te entiendo, psicóloga en línea. Gracias a ti por estar allí. Es una confabulación de mafias. Lo de Venezuela y lo de Cuba. Cuba tiene la peor dictadura del planeta, la más sangrienta. La que ha producido mayor número de muertos y de presos e incluso no se sabe porque el problema de la dictadura cubana es que no hay acceso a los medios y entonces tiene que conformarse con lo que dice el gobierno dictatorial. Lo mismo pasa en Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, yo veo las cifras del coronavirus. Esas son las cifras del gobierno. Nosotros sabemos que Venezuela está cundida de coronavirus. Eso es así. Eso es así. Entonces es triste. Primero que la oposición no se una, pero segundo también que no haya verdadera y auténtica oposición. Claro, es que saben lo que significa ese comunismo, esclavizar al pueblo y robarse todo. Si a ellos les encanta repartir lo de los demás. Saludos a Juan Marbelis. Yo no creo de verdad, me disculpan que estos tipos salgan con elecciones. No una elección donde ellos manejan el CNE. No una elección donde ellos manejan el Plan República con militares chavistas, marxistas, leninistas y sobre todo chavistas. Así lo dice Padrino López. ¿Cómo voy a creer yo en un proceso así? Con una observación que ellos acomodan con chulos que vienen de los países que ellos mantienen a beber y a putear en Venezuela. ¿Cómo voy a creer yo en esa observación? No puedo creer en esa observación. Ahora, si me dan buenas condiciones y buenas garantías, quizás. Vamos a ver, vamos a revisar. Algunos dicen que igual hay que participar y denunciar. Pero ¿hasta cuándo vamos a denunciar? ¿Hasta cuándo vamos a estar denunciando? Entonces, en política yo digo que tiene que haber coherencia. Ah, fui su alumna Ruth Ángel de Urbe. Ah, sí, ok. Bueno, muchas gracias por estar acá. Hola, excelente programa de San Juan de los Morros, Estado Huarico. ¿Cómo no? Yo comí cachapas y pollo allí en San Juan de los Morros. Acabaron también con San Juan de los Morros. Acabaron con Huarico. De todas maneras, profe, seguimos con mucha esperanza de volver a casa. Desde Perú seguimos en pie de lucha y con convicción de que se hará justicia. Aquí pregunta Richard Vaca, ¿dónde está Guaidó? Mira, en Venezuela. Se habla Guaidó. Guaidó se vuelve una sopa hablando. Va para adelante, un paso para adelante, dos pasos para atrás. Y esta oposición, mira, ¿por qué yo no creo? Fíjense que me preguntaba hace días una persona si la oposición va a participar o no en las elecciones estas que están llamando de regionales y municipales. Yo lo dudo. Yo lo dudo porque ser interinato es un negocio. Yo no voy a hablar de Guaidó porque no tengo pruebas de Guaidó. Pero sí de los que lo rodean a Guaidó es negocio ser interinato. Ellos emigran, se exilian, pero ellos están aquí en Estados Unidos no largando el pelero como mucho. Ellos llegan aquí, se la pasan de café en café, de puerta en puerta, ¿me entiendes? Y fíjate esto que estás diciendo tú, Romero. Es que vamos a salir de unos para poner a otros. No podemos. Asnaldo Soto, cuando vengas a Miami te invito a un café en desayuno. Aristóteles también estará invitado. Gracias. Claro, decíamos con Pérez. No, lo importante es salir de Pérez y llegó Chávez. A mí me da terror que pensé que pase lo mismo con Maduro. No, lo importante es salir de Maduro para que llegue a otra cosa peor. Y bueno, a lo mejor habrá que hacer como Lilian, que te dan 100 dólares en el aeropuerto, en donde vas. En Venezuela los políticos no tienen valor y el gobierno tiene mucho dinero que puede esperar. Aceptemos la realidad. Venezuela se perdió. Solo un milagro de Dios. No, yo no creo que Venezuela se perdió. Puede haber reacciones. O sea, yo creo que, por ejemplo, el exilio tiene que ser. Todos los que estamos fuera de Venezuela tenemos que ser muy exigentes con nuestro liderazgo. Y no comernos todos los cuentos que ellos nos planteen. Y los que están dentro de Venezuela están esperando observar un auténtico liderazgo. Yo les voy a decir por qué yo no creo en la oposición y por qué no hay oposición en Venezuela y por qué estos tipos siguen haciendo lo que les da la gana. Esta dictadura, mafia, como usted la llame. ¿Sabe por qué? ¿Cómo la gente va a salir a protestar sabiendo que quienes los llaman a protestar no sufren y no padecen? Los líderes opositores, entre comillas líderes, no se les va la electricidad. Ellos tienen las tres papas seguras. Ellos tienen gasolina. Ellos entran, salen, van, vienen, maraquean el 12 años. Ellos no sufren. Mientras nosotros no tengamos un liderazgo de oposición en condiciones de igualdad con el pueblo venezolano, el pueblo no va a reaccionar. Por eso la gente, la única opción que tiene es irse del país porque no cree en su liderazgo. Ustedes se imaginan si los que combatieron a Pinochet hubieran estado en una situación similar. Allí estaría todavía Pinochet. Allí estaría todavía Pinochet. Pero tú sabes cómo creer en muchos que te llaman a protestar, pero ellos están con guardaespaldas. Ellos no sufren. Ellos no sufren ni padecen. En Venezuela hay gente que come una vez al día. En Venezuela, si vas a un hospital, te das cuenta del desastre. Te das cuenta del desastre que hay en Venezuela. Eso es mentira, que en los hospitales el que no lleve los medicamentos, hasta la gasa te la tienes que llevar. No hay nada. Entonces, ese liderazgo opositor tiene que entrar en empatía con la gente, padecer y sufrir en condición de igualdad con la gente para que la gente vuelva a creer. Pero ojo, no es verdad que en Venezuela no se protesta. En Venezuela se protesta todos los días. El problema es que no hay acompañamiento. Es que no hay conducción. Es que no hay moral tampoco para dirigir a esa gente. Esa es la verdad. Y lo digo con propiedad, porque uno no tiene que estar en Venezuela para enterarse realmente de lo que pasa todos los días. Uno tiene familia y todos los días uno habla con su familia, con sus amigos, etc. Y se entera de muchísimas cosas. Además de que hasta hace muy poco uno las vivió. Y no es fácil. El que crea que... Algunos me preguntan, profe, ¿se va a quedar? No sé. No sé, porque... No es fácil venirse a un país donde, de alguna u otra manera, tú todavía no eres ciudadano. Eres un ciudadano de segunda. Y eso no es fácil. Pero, evidentemente, que como les dije, nosotros... Yo tengo una familia y tenemos que escuchar a la familia. Pero me duele mi país. Me duele mi patria. Y yo sé que no hay lugar en el mundo donde yo estaré mejor que en mi país. Pero cuando haya un país. Cuando haya un verdadero país. Todavía no he decidido si voy a seguir... Si voy a irme para seguir peleando desde allá. Y someterme a lo que siempre nos hemos sometido. Con alguno u otro que buenos funcionarios. Porque también esto es cierto. A veces uno tiene... La realidad te lleva a entenderte con algunos funcionarios del régimen. Para poder sobrevivir. Eso uno lo entiende perfectamente. Y hay funcionarios que lo quieren hacer bien. Y otros que no. Que están equivocados. Yo puedo entender incluso al que esté equivocado desde el punto de vista ideológico. Me insiste, Richard, que aproveche el TPS. Dice, bueno, escríbeme a ver. Porque no lo veo fácil. No lo veo fácil. Además de que vale mucho dinero. Son 545 dólares. Más otros dólares. Más por el permiso de trabajo. Más lo que te cobra la persona que te lo llena. No es fácil. No es fácil. Saludos a la gente de Ávila Radio Online. Vamos a ver. Estoy tratando de mejorar el internet. Amigos de Ávila Radio Online. Para ver si salimos en vivo y en directo por Ávila Radio Online. Todos los días uno se conversa. Ve la situación de Venezuela del hambre. Y uno, ¿saben qué es lo que más le impresiona a uno? Discúlpenme, pero para mí no es fácil contener las lágrimas. Ver cómo aquí es bota en la comida. Tanta hambre que hay en mi tierra. Y ver cómo aquí bota en la comida. Es increíble, señores. Es doloroso. Es muy doloroso. Tan credi, Humberto. Tan credi, hermano. Escríbeme, tiempo. Soy un hombre que me ayudó mucho, Humberto. Tan credi. Creo que estás en Houston, Humberto. Yo también quisiera hacer radio aquí en Estados Unidos. A veces tengo un amigo también del Son Rubio. Creo que Humberto sigue en la radio. Envíame por mensaje, Humberto, tu número de teléfono. Bueno, señores. No es fácil esto. Yo tengo, gracias a Dios, yo puedo ayudar a mi familia. Pero ¿cuántos no pueden ayudar a su familia? Que gente se muera porque no tiene la medicina. Miren, en el fondo de la casa de mi mamá. Sí, yo sé que estás en Houston, Humberto. Yo sé. Una gran persona, Humberto. Me ayudó mucho a mí en la radio en Venezuela. Yo estoy en un mes acá, Humberto. Un mes en Florida. Estoy más arriba de Florida. Estoy en West Palm Beach, en Riviera Beach al lado. Ok, gracias, Humberto. Yo ya te voy a dar. Dame un segundo, Herbie. Ya te voy a dar para que mi amigo Herbie, que este sí es bueno. El exilio no es fácil. Nada, Ángel. Te hablo con propiedad. Los antiguos griegos lo consideraban el peor castigo que pudiera sufrir una persona. Ahí está, Herbie. Herbie, debes tener frío. Debes tener frío. Bueno, bastante. Tenemos seis días de lluvia intensa. Noche, día. Las temperaturas no bajan a menos cero, pero se mantienen entre 2 y 3 grados. Fíjate como estoy quemado del frío. Y es mucha lluvia lo que está cayendo acá. Pero hay que soportar esos cambios climáticos, ¿no? Un maracucho a 3.480 metros. Lamentablemente no te oigo. Sí, mi internet no es muy bueno. Mi internet no es muy bueno. Este, hermano, me hiciste recordar cuando hacíamos los programas que nos ponían. Tú llorabas y yo iba atrás. Pero somos seres humanos. Somos seres humanos y la gente a veces dice, oye, pero usted es tan grandote llorando. Hermano, si llorar es lo más divino que existe. Entonces... Entonces... Gracias. Sí, lamentablemente, pues el internet que tengo es malo. Bueno, mis amigos, me estaba recordando, yo les decía que en el fondo de la casa de mi mamá, yo vi como una señora indígena, Guajira, le decimos en Maracaibo, agarraba unos panes, pan salado, al lado de unos papeles usados del baño, papel toalé, le decimos en Venezuela, y que apartaba los papeles toalé y limpiaba los panes y se los daba a los chamos. De verdad que eso es doloroso verlo y sigue pasando en Venezuela. Bueno, con estas consideraciones, con estas emociones, gracias a Herbie, lamentablemente no tengo un buen internet, estamos tratando de mejorar ese internet. Mañana estaremos nuevamente, mañana domingo haremos otro live así, para conversar con todos ustedes. Saludos a todos los hermanos venezolanos en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, en Venezuela, por supuesto, en Perú, en Chile, en Ecuador, Costa de Marfil, donde quiera que estén. Saludos a nuestro amigo Arturo Enríquez de Net Noticias desde Bogotá, Colombia. Que la fuerza los acompañe, las bendiciones del Padre Celestial. Y no podemos, lo que sí no podemos, miren, a pesar de mis críticas y de mis reclamos, no perdamos la fe. No perdamos la fe. Siempre que amanece, sale un sol. Y siempre es posible que volvamos a tener nuestro país, nuestro amado país. Richard, lo estoy pensando, Richard, lo estoy pensando. No es fácil. Yo tengo 57 años. Y voy a confesarte así algo, Richard, ya para terminar. Yo no vine acá, o sea, no me veo lavando baño, lavando plato. Y eso, el que tenga, ojalá yo tuviera la fortaleza física para hacer esas labores. Las hice hace más de 20 años cuando vine la primera vez, emigré la primera vez para acá, que después me regresé. Pero ya no tengo esa juventud para hacer esas labores, pero respeto al que las haga y lo admiro. Yo tengo un hijo menor de 17 años que está conmigo y está muy feliz, está alargando el pelero aquí. Fuerte abrazo, fuerte abrazo para todos, a Connie Romero, a Richard, a todos, a Galgo Soto, a Jervis Medina desde Perú con ese frío. Nos vemos mañana nuevamente. Saludos a todos.